Se inauguró la quinta versión del Festival de Teatro Popular Callejero, en el cual sus participantes expondrán lo que han realizado en todo el año. El evento es el más importante para estos artistas. El Festival es el esfuerzo de 12 agrupaciones de teatro callejero que vivimos y trabajamos en diferentes comunas de Santiago de Cali y que nos constituimos en una corporación a partir de la creación del Festival. El Boulevard del Río Cali será el escenario para que estos artistas, desde las 4 de la tarde, presenten sus obras, siendo Los Sanqueros una de las atracciones que más acogida tiene y que espera romper un Guinness Record. Nosotros celebramos como evento especial la parada de Sanqueros y a ella se han venido sumando en la convocatoria. En la primera tuvimos 70 Sanqueros, en la segunda tuvimos 117 y en la tercera 137. Y esperamos que este próximo viernes, primero de abril, tengamos 200 Sanqueros con el propósito de efectuar un Guinness Record cuando tengamos los 500 Sanqueros. El trabajo social que realiza el movimiento teatral caleño encargado del festival se enfoca en las comunas más vulnerables de Cali, en las cuales se dicta talleres de arte gratuitos. Sus directivas sostienen que falta apoyo a la cultura por parte de la alcaldía. En estos momentos, 5 años hemos demostrado que podemos hacer el festival, que podemos operarlo y para ello necesitamos un aporte mucho más grande de dinero. Entonces, pues a los concejales, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Educación que nos brinden la oportunidad de poder crecer. Son 300 artistas los que estarán presentando sus shows de teatro, música, artes plásticas y zancos durante esta semana para deleite de los caleños.